¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 5 del arco del Distrito Rojo de Kimetsu no Yaiba. Así es, este es el primer capítulo del año y la verdad es que comenzamos con todo. Ya que directamente tenemos al 100% la batalla contra Daki, esta sexta luna superior. Y honestamente el capítulo me sorprendió bastante debido a la enorme cantidad de acción que tenemos en el mismo. Y ya estaremos analizando lo ocurrido a lo largo del episodio. Algo muy importante a resaltar es que en este capítulo se adaptaron 3 capítulos y medio de manga. Y si es algo sorpresivo ya que en capítulos anteriores solo veníamos adaptando de 2 capítulos de manga por 1 de anime. Pero en este debido a la enorme cantidad de acción pues adaptaron 3. Aunque también debido a esto se saltaron algunas explicaciones que en el manga si estaban. Pero en el anime decidieron omitir para darle mayor fluidez a los combates. Pero no se preocupen que yo les platicaré aquellos pequeños detalles que estaban en el manga como explicación. Y bueno, ahora si después de esta intro super larga comencemos de una vez. Primero que nada los capítulos del manga adaptados fueron desde el 77 hasta el 80. Aunque este último solo se adaptó la mitad que es básicamente la parte del flashback de Usui. Pero ahora si ya comenzando directamente con el episodio. Como recordaremos anteriormente Usui logró encontrar información acerca de donde estaba una de sus esposas. En este caso siendo Hinatsuru. La cual sorpresivamente ya estaba siendo atacada por la faja de Daki. En este caso ni siquiera se nos muestra pero obviamente Usui pudo acabar con esta faja en cuestión de segundos. Lamentando la situación actual de su esposa mientras que ella le relata la situación. Mencionando que se dio cuenta rápidamente de la presencia del demonio. Por lo que decidió idear un plan para escapar. Ingiriendo veneno para que así la mandaran a otro lugar. Y de esta manera pudiera alejarse de la casa del demonio. Lamentablemente esto no funcionó tan bien. Porque de igual manera Daki se percató de la situación. Dándole una faja con la cual fue atacada anteriormente. De esta forma Usui se despide de su esposa. Diciéndole que una vez logre recuperarse escape del distrito rojo. Ante esto observamos como Usui sigue en movimiento. Debido a que ya ha escuchado los ruidos de la pelea de Tanjiro contra Daki. Pero mientras hace eso también comienza a escuchar ruidos en el subsuelo. Algo que no se comenta aquí pero en el manga si está. Es que se nos dice que ha detectado que hay una enorme cueva subterránea. Y la única manera de llegar a ella es por unos orificios. Pero solo un niño podría caber en ellos. Esto básicamente se omitió en el anime. Aunque se nos muestra con una animación bastante interesante. Debido a esta situación observamos como Usui finalmente nos muestra sus poderosas espadas. Ante esto en el manga también se nos da una explicación acerca de ellas. Diciendo que tienen una enorme capacidad explosiva. Aunque realmente nadie sabe a ciencia cierta como funcionan. Debido a que nadie que haya sido golpeada por ellas ha vivido para contarlo. Como dije esta explicación también está en el manga. Pero simplemente se omitió. Debido a que tampoco es que sea tan relevante. Por otro lado ahora si regresamos a la batalla de Daki contra Tanjiro. En la cual Tanjiro estaba teniendo muchísimos problemas. Incluso la propia Daki le menciona que su espada está comenzando a bollarse. Y esto posiblemente sea debido a que un herrero bastante inútil fue el que la fabricó. Debido a estos comentarios Tanjiro dice que esta no es la razón. Ya que fue un herrero magnífico quien la hizo. Y el problema directamente es él. Ya que él no puede dominar la respiración del agua. Teniendo realmente sus técnicas más poderosas. Usando la danza del dios del fuego. Y un detalle interesante es que la razón por la cual Tanjiro puede dominar la respiración del agua. A pesar de no ser afín a ella. Es que este tipo de respiración es de las más fáciles de usar. Debido a que no presiona tanto el cuerpo del usuario. Además de tener una fluidez bastante sencilla. Y es por eso que Tanjiro puede usarla. Pero bueno continuando con la situación. Se nos dice que la razón por la que Tanjiro no usa la danza del dios del fuego siempre. Es porque es bastante difícil de manipular. Y su cuerpo normalmente no la resiste. Teniendo un flashback donde se nos muestra. Que la presión por usar esta técnica lo deja agotado muy rápidamente. A pesar de esto Tanjiro está consciente. Que su única oportunidad para lograr la victoria en esta batalla. Es utilizar la danza del dios del fuego una vez más. Teniendo una escena realmente épica la verdad. Donde Tanjiro repite las palabras de Rengoku diciendo. Haz arder tu corazón. Y activando de esta forma una vez más la danza del dios del fuego. Y ahora si cortando las fajas de Daki sin ningún problema. Y comenzando un ataque directo contra esta luna superior. La cual si se ve sorprendida. Sobre todo por el cambio de estilo que sufrió Tanjiro. Y obviamente que la potencia de sus ataques es mucho mayor. Ante esto a pesar de la sorpresa. Rápidamente Daki reacciona cortando la cabeza de Tanjiro. O al menos eso es lo que se nos muestra. Afortunadamente esto no es así. Ya que se nos muestra que esto era solo un espejismo. Y que realmente Tanjiro se había logrado posicionar a la espalda de Daki. Una explicación extra que el manga nos da respecto a esto. Es que la danza del dios del fuego. Tiene la especialidad de evadir ataques a través de los giros. Y mientras el enemigo tenga una mejor visión. Más probable es que quede atrapado en este tipo de ilusiones. Debido a que la evasión es tan sorpresiva. Que genera este tipo de ilusiones. De esta forma pareciera ser que Tanjiro. Encuentra finalmente la clave para derrotar a Daki. Pero esta reacciona muy rápidamente. Diciendo que a pesar de esto. La velocidad de Tanjiro todavía no es lo suficientemente grande. Como para enfrentarlo. De esta forma lamentablemente para Tanjiro. Observamos los estragos de usar la danza del dios del fuego. Debido a que se queda en el suelo. Sin poder moverse. Ante esto miramos una escena tremenda. Que es como Daki se acerca. A un Tanjiro que no puede moverse. La verdad es que esta escena. Genera una tensión bastante grande. Pero afortunadamente Tanjiro. Ante la presión de la llegada de la luna superior. Logra realizar una vez más la respiración. Para ponerse de pie. Un detalle interesante que nos dice aquí. Es que la faja de Daki. Es casi tan fuerte. Como el filo de una espada. Posterior a esto también tenemos otro flashback. Hablando ahora acerca de una mejor manera. Que Tanjiro descubrió. Para dominar por más tiempo. La danza del dios del fuego. Y esto es aumentar su temperatura corporal. Sobre todo mostrando un flashback. En donde tuvo fiebre. Y él prefería mantenerse así. Ya que al parecer. Si la temperatura de su cuerpo aumenta. Él puede dominar esta técnica. Mucho más fácilmente. Pero bueno. Regresando una vez más al escenario. Vemos a Koinatsu Oiran. La cual al parecer. Poco a poco está siendo liberada de la faja. Mientras Tanjiro se determina. A no dejar morir a nadie más. Recordando aquellas personas que perdió. Y aquellas personas que han perdido a alguien. Diciendo que no permitirá. Que esto vuelva a ocurrir. Ya que por algo ha entrenado tanto. Y reanudando una vez más la batalla. Aunque justamente en este momento. Se detiene para mostrarnos otro escenario. Ya que ahora regresamos un poco en el tiempo. Para mostrarnos la casa donde se encontraba Inosuke. Donde las chicas estaban bastante asustadas por su presencia. Pero observamos como Inosuke finalmente se ha percatado. De la manera en que el demonio se transportaba. Detectando estos orificios en el suelo. Que también Usui anteriormente había visto. Aunque en esta ocasión. Inosuke debido a sus habilidades. Para mover su cuerpo a voluntad. Y dislocarse los músculos. Es capaz de pasar a través de este orificio. A pesar de que es muy estrecho. La verdad es que esta habilidad de Inosuke es genial. Además de recordar que anteriormente. Ya se nos había mostrado esta capacidad por su parte. De esta forma finalmente Inosuke logra llegar a esta cueva subterránea. Para darse cuenta que aquí se encontraban las fajas de Daki. Con todas las víctimas que había atrapado. Incluyendo entre ellos. A las dos esposas restantes de Usui. Y al propio Zenitsu. De esta forma se nos revela. Que a pesar de que la verdadera Daki no se encuentra en este terreno. La faja aún así puede tomar conciencia. Atacando directamente a Inosuke. Pero en ese momento observamos como Inosuke tiene la capacidad. De esquivar con mucha facilidad los ataques de la faja. Además de cortarla sin ningún problema. De hecho desde este punto ya se nos deja ver un poco. Acerca de la fortaleza de estas fajas. Y como es inferior a las que Daki está usando contra Tanjiro. Demostrando que realmente esta faja. A pesar de ser parte del poder de Daki. No tiene suficiente poder. Ya que la mismísima faja comienza a preocuparse. Debido a que Inosuke puede evitar todos los ataques que le lanza. Además de cortar justo en el lugar correcto. Para no acabar con la vida de ninguno de los rehenes. Asombrándose por su increíble habilidad. En ese momento observamos como Daki puede mantener comunicación directa con su faja. Diciendo que a él debe atraparlo con vida. Y esto es porque Inosuke es bellísimo. Y hay que aceptarlo. Mencionando que Daki solo quiere comer a los más bellos. Además también le permite comer a algunos humanos. Para que así se haga más fuerte. Mostrándonos como al parecer esta faja. Es una especie de demonio secundario. Que también puede hacerse más fuerte si come humanos. Pero bueno una vez dadas las instrucciones de Daki. Continúa la pelea. Pero vemos que ahora la faja es más difícil de cortar. Debido a que se dobla. Además también le dice a Inosuke. Que debe mantenerse protegiendo a los rehenes. Porque si no lo que ha hecho es en vano. Tomando esta ventaja táctica para tenerlo contra las cuerdas. Ante esto afortunadamente. Vemos como las esposas de Usui han despertado para ayudarle a Inosuke. Un detalle interesante aquí es que se nos muestra finalmente la personalidad de Zuma. La cual es bastante nerviosa y con muy poca confianza. De esta manera voy a revelar una curiosidad. Que tal vez algunos ya se han dado cuenta. Y es que las tres esposas de Usui. Tienen cierta relación con Tanjiro, Inosuke y Zenitsu. Por ejemplo Zuma es igual que nerviosa que Zenitsu. Makio es tan impulsiva como Inosuke. Y Hinatsuro es tan bondadosa como Tanjiro. No recuerdo si esto se menciona después. Pero aún así no es tan vital para la trama. Pero bueno continuando con todo esto. Zuma no siente la confianza directa. Para poder respaldar a Inosuke. A pesar de que vemos como responde bastante bien a los ataques de la faja. Creo que a pesar de no tener confianza. Tiene habilidades bastante resaltantes. Pero bueno continuando con la situación. Y Inosuke se da cuenta que si realmente esta faja no es el demonio principal. No tiene sentido seguir peleando contra ella. Siendo esto una pelea interminable. Y en ese momento vemos una de las entradas más épicas del episodio. Ya que finalmente Zenitsu ha aparecido. Pero como recordaremos anteriormente lo vimos dormido. Por lo que ahora está en su estado badass. Y observamos como de un solo ataque comienza a despedazar a la faja sin ningún problema. Mostrando sus increíbles habilidades. Además un dato súper importante para que no lo olvidemos. Es que Zenitsu tiene su espada gracias a los ratones mamadísimos. Efectivamente ellos siempre haciendo un trabajo espectacular. Pero bueno a pesar de que las cosas para la faja se están complicando muchísimo. Ella dice que aún hay algo peor. Debido a que escuchó dos estruendos enormes. Uno provocado por Zenitsu. Y otro más que venía de arriba. Y ya sabemos a quien se refiere. Al mismísimo Usui. Quien llega al campo de batalla. Demostrando su enorme poder. Y como esta faja no es rival para él. La verdad es que me dio un poco de lástima la faja. Porque si fueron unos montoneros. Mientras Tanjiro apenas si puede soportar su batalla. Pero bueno en este punto observamos un flashback. Acerca de las esposas de Usui relatándonos. Como las kunoishis directamente eran consideradas más débiles en fuerza que los hombres. Y esta era una de las razones principales. Por lo que lo principal que tenían que ofrecer era su vida en cada batalla. Pero esta creencia fue descartada directamente por Usui. El cual les inculcó que lo primero en lo que tenían que pensar. Era en sus propias vidas. Y posteriormente en salvar la vida de los demás. Explicando que su ideología principal era esta. En primera instancia estaban la vida de sus esposas. Posteriormente las de la gente decente. Y al final su propia vida. De esta forma Usui les dejó muy en claro a sus esposas. Que lo primero que tenían que hacer era regresar con vida hacia él. Y de esta manera regresando al presente. Observamos como Usui se encuentra muy orgulloso de sus esposas. Tocándoles la cabeza. Además de terminar el episodio diciendo que llamen aún más la atención. Y sabiendo que la verdadera batalla está a punto de comenzar. Posterior a esto tenemos un pequeño diálogo acerca de las esposas de Usui. Aunque no nos queda nada muy en claro. De hecho hay una historia bastante interesante al respecto de las tres esposas. Pero creo que el video ya me quedó muy largo. Así que lo dejaremos para otra ocasión. Y bueno de esta manera terminamos el capítulo. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejarme su opinión en los comentarios. ¿Qué les pareció el episodio? ¿Cuál fue su momento favorito? Los estaré leyendo. Y bueno antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Armos, Luis Macosta, Son Gunsensei, Rodrigo García, Lesta Dalmora, Roberto Pedrero, Random Games, Emanuel Castro, Fanny Morales, Benjamín Ricardo, Edifonso Loredo, Paolo X29, Alex Gamer, Adrián Riscovilche, Rux B, J, Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.